Gran, gran noticia de Último Momento. Adelante, Santi. Sí, Pollo, feliz noticia de Último Momento. Apareció Francesco. ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba en un balneario tomándose un café, Ariadna. Esto ya está confirmado. Sí, hablamos recién, hicimos una videollamada con él. Aparentemente tomó un micro a Villa Gesell y llegó hoy a la mañana. Mi primo, que estaba allá junto con mi tía, salió a dar vueltas por los lugares comunes que solemos ir en las vacaciones familiares. Y uno de ellos fue el balneario y ahí lo encontró. Así que recién yo lo llamé y pudimos hacer una videollamada con él. Pudimos hablar las dos. ¿Qué les dijo? Pudo hablar la mamá, así que estamos felices de haberlo encontrado. ¿Qué les dijo? ¿Qué llevó a decirte? Nada. Solamente lloraba y estaba muy angustiado por toda la situación. Yo le dije que iba a ir ahora a buscarlo y me dijo que sí, que fuera, que quería verme. Así que voy a ir para allá. Tú está acompañado, ¿no? Cuando lo ve ahí en el balneario se le habrán aflojado las piernas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además, él le avisó a mi otra hermana. Mi hermana me llamó recién y me dijo, está ahí, está ahí. Así que para corroborarlo hice la videollamada con mi primo y por suerte estaba al lado de él. Está bien, por lo que pude ver en la videollamada, solo que está muy angustiado por toda la situación. Entiendo también que quizás al darse cuenta del revuelo que generó su huida, también tomó magnitud de lo que podría haber sucedido. Así que está como bastante movilizado. Claro. Bueno, vamos a ir a verlo. Felicitaciones. Bueno, nos alegramos mucho. Feliz de todo lo que pasó, porque la verdad fue una noticia que estábamos contando hace dos minutos. Ariadna y Romina, vayan tranquilas, hablen tranquilas. Gracias. Y gracias. Gracias. Gracias a todos por la ayuda que nos dieron difundiendo. La verdad es que les agradecemos muchísimo, porque gracias a esto fue que lo pudimos encontrar también. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias Romina también. Gracias, gracias chicos a todos. Gracias, gracias. Qué bueno. Qué alegría, gracias Sandy. Qué alegría. No, a ustedes chicos. Gracias. Salud. Vamos, vamos nomás. Ahí está, ahí está. Están pensando que, bueno, quizás porque mide un metro ochenta, pero en realidad no puede viajar solo. No puede viajar. No, quizás lo más importante.